What's up? I'm here with my old Wilson. What's up? What's up? I will talk to people with you. How you can learn about politics and politics, you're going to talk about laws. You can answer your question. pero en este caso me preocupes me gustan pasas por el estado ¿me gustan pasas por mi? ¿me gustan pasas? ¿me gustan, pasas por mi? ¿me gustan? ¿Qué es lo que se hace? Bien, Lowey, Passbook. Gracias.